Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Gracias por estar con nosotros como lo hacen cada semana. Y queremos exhortarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube si todavía no lo han hecho. También queremos dar un saludo a nuestros hermanos de Radio Armonía en Chile, que cada semana transmiten nuestros programas. Una visión clara de nuestro origen es importante por la misma razón que una zapata o fundamento es vital para la construcción de un edificio que tenga una gran solidez. La Biblia nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta declaración afirma que todo lo que existe fue creado por Dios, lo cual muchas personas no creen. ¿Cuáles son las implicaciones de negar esta doctrina? ¿Cómo y cuándo creó Dios todo lo que existe? ¿Con qué finalidad creó Dios? Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Sugel Michelén. Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien y contento de que podemos grabar otro programa más de Entendiendo los Tiempos. Y voy a aprovechar para volver a animar de nuevo a las personas a que se suscriban a nuestro canal para que reciban también notificaciones cuando se graba un programa nuevo. O sea que es importante, suscríbete si no lo has hecho. Sugel, recordaba yo cuando empezamos el programa en aquella cabina pequeña de Radio Eternidad, ¿recuerdas? Oh, claro que sí. Perfectamente, como si hubiera sido ayer, como decía la gente. Sugel, han pasado unos cuantos años desde esa primera experiencia y gracias al Señor nos ha sostenido y nos ha mantenido, ¿verdad? Con este programa. Sugel, ¿cuáles son las implicaciones de negar esta doctrina de la creación? Bueno, fíjate que la Biblia asume desde el inicio, como tú dijiste en Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todo lo que la Biblia va a decir a partir de ese momento se basa en esa verdad. La Biblia no trata de demostrar que existe Dios. Simplemente asume que Dios existe. Si tú llegas a un lugar, imagínate que estás viendo el Taj Mahal de la India, que es uno de los monumentos más impresionantes que el hombre ha hecho. Nadie en su sano juicio pudiera decir que ese lugar se hizo solo. Ese lugar tiene una historia. El Taj Mahal lo hizo alguien para honrar la memoria de su esposa. Hay una historia detrás de ese edificio. Y definitivamente alguien pensó en cada detalle de ese edificio. Si yo no conozco la historia, puedo admirar la belleza del Taj Mahal en la India, pero voy a perderme de mucho. Bueno, lo mismo pasa con el universo. Es indudable que este universo fue creado por un ser inteligente, que ese ser inteligente tenía un propósito al crearlo, y que nosotros estamos aquí como parte de la historia de esa creación. Si yo quiero negar la realidad de que Dios creó todas las cosas con un propósito, y aún a nosotros dentro de ese propósito, yo voy a andar perdido en la vida, Eduardo. O sea, yo no voy a poder entender cuál es el significado de mi existencia, cuál es mi propósito, cómo yo puedo relacionarme con ese Dios que me creó, y todo lo que implica el hecho de tú no tener la salvación que Dios ofrece en Cristo. Pero vamos a hablar quizás de eso más adelante. El punto es que partiendo de la premisa de que Dios creó, toda tu vida cambia de significado, propósito, cómo tú inviertes tu tiempo a la luz de tu origen. Así que sí, es extremadamente importante. Si tú niegas eso, andarás perdido en la vida. Yo solo te diría que entendemos el verdadero propósito de la vida, porque todos aquellos que niegan la doctrina de la creación, la existencia de Dios, ellos piensan que tienen un propósito y viven con un propósito. El punto es que no es el adecuado. Sí, es como que yo invento un aparato. Imagínate que una persona compra una batidora, y de repente se le ocurre que como la batidora tiene aspas abajo, oye, tal vez sería un buen elemento para yo lavar mis calcetines, para usar una palabra que todo el mundo pueda entender. Si digo medias, muchos no me van a entender. Pero si yo meto un calcetín o unos calcetines en una lavadora, lo voy a destrozar, porque ese aparato no se diseñó con el propósito de lavar, sino con el propósito de triturar alimentos, para hacer jugos. Entonces, el problema es, Eduardo, que mucha gente está usando la vida de una manera completamente contraria a la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Y es porque no están tomando en cuenta nuestro origen. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y a nosotros dentro de esa creación. Bueno, cuando tú lees Génesis, te das cuenta que en el capítulo 1 hay muchas alusiones a la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Y dijo Dios, haya plantas. Y dijo Dios, haya esto. Muchas referencias. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. El punto es que Dios no simplemente creó de la nada en el sentido de que Dios no usó materiales preexistentes. Cuando Dios creó, solo existía Dios. Pero Dios es trino. Y Él creó a través de su palabra. Pero esa palabra es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Así que, en cierto modo, podemos decir, Dios creó de la nada, o como dice la frase latina, ex nihilo, de la nada. Pero no fue de la nada, nada, nada. Porque Dios usó su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que es el texto paralelo a Génesis 1.1. Es como Juan 1.1 es el comentario de Génesis 1. Y dice, en el principio era el verbo, la palabra, el logos. Y ese verbo era con Dios. Está diciendo, hay dos personas distintas aquí, Dios y el logos. Pero ese logos era Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que Dios creó todo a través de su palabra. Ese fue su modus operandi. Pero esa palabra es Jesucristo. De manera que tampoco podemos entender, Eduardo, la creación, el propósito de la creación, y nuestro propósito en la existencia y en el universo, dejando fuera de la ecuación al Señor Jesucristo. O sea, no es simplemente decir, sí, yo creo en Dios. Pero así, como abstracto, Dios. No, yo creo en un Dios que se revela a través de su Hijo. Un Dios que es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que creó todas las cosas con un propósito en su mente y que veremos en un momento. Yo sé que tú vas a tocar ese tema más adelante. Pero vuelvo y repito, Jesucristo no se puede sacar de la ecuación. Entonces, Dios creó el universo de la nada, creó los seres espirituales, creó al hombre, la mujer, creó los animales, todas las plantas, explícanos eso. Dios creó todo cuanto existe. Fíjate que Juan dice, todo lo que ha sido hecho por él fue hecho y sin él, o sea, diciéndolo de manera negativa, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo debe su existencia a la palabra todopoderosa de Dios, que es el verbo, el logos, Jesús encarnado. Por lo tanto, todo le debe su existencia a Dios y todo debe obedecer sus mandatos y propósitos para que pueda funcionar, para que el universo funcione y para que el mundo y el hombre funcione. Necesitamos entender el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas. Sujel, cuando Dios creó, quedó todo completo en seis días de 24 horas o como muchos dicen, usó miles o tal vez millones de años. ¿Qué edad entonces tiene la Tierra y cuál es la edad de la raza humana? Porque esa es una pregunta que muchos se hacen. Algunas personas opinan, y yo no puedo decir que no son cristianas por eso, pero algunas personas opinan, creyentes, que los días de Génesis 1 no son literales. El problema que nosotros tenemos con eso es que Dios usa el patrón de la semana usando su modelo, lo que Él hizo en la creación, o mejor dicho, no usando su modelo, usando la forma en que Él usó el tiempo como modelo. Fíjate en algo interesante, Eduardo. ¿Por qué cambiamos de año? ¿Por qué un año tiene 365 días? Bueno, por la traslación del sol. O sea, hay una razón de ser del año. Hay una razón de ser para el mes. Hay una razón de ser para el día. ¿Por qué un día tiene 24 horas? Pero la única razón por la cual existe la semana es por el patrón de creación de Dios. La semana no tiene ningún elemento en la naturaleza que la defina, excepto el hecho de que Dios creó en seis días y al séptimo día reposó. No que descansó, porque Dios no estaba cansado, sino que simplemente terminó su obra creadora y a partir de ese momento comienza la providencia divina a gobernar lo que ya ha sido creado. Y de hecho, el hombre puede transformar lo creado. En ese sentido, nosotros somos creadores, pero no como Dios, porque Dios crea cuando no existe algo. Nosotros simplemente transformamos lo que ya Dios creó, pero lo hizo en siete días. Y más adelante, en Éxodo capítulo 20, Dios dice, seis días trabajarás, pero el séptimo es para mí. Es reposo para Jehová tu Dios, para que tú cuides tu cuerpo, pero también para que me adores a mí. Entonces, Dios se basa en el modelo de los siete días, de la creación, para establecer la semana. Y lo hace también en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces, yo no creo que el mundo se haya creado en miles de millones de años. Nuestro Dios tiene poder para crear las cosas ipso facto. En un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, seis días, ya. Ya terminó su obra creadora. Ahora comienza su providencia a gobernar. Ahora, ¿alguien puede decir eso contradice la ciencia? ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú examinas la Tierra, no parece que la Tierra tenga seis mil años, que es probablemente más o menos la edad de la Tierra. O la luz viaja desde las estrellas a la Tierra a cierta velocidad. Y hay estrellas que nosotros estamos viendo hoy y que tal vez se extinguieron hace cientos de años, pero ahora es que estamos recibiendo la luz. ¿Cómo explicamos eso? Muy sencillo. Yo creo que Dios hizo una Tierra madura. Es decir, cuando Dios crea a Dan y Eva, y creemos que Dios creó a Dan y Eva, cuando Dios crea a Dan y Eva, los crea como adultos. Si yo hubiera podido, Eduardo, tomar a Dan y llevarlo a un médico el mismo día que fue creado, y le pregunto, doctor, ¿cómo qué edad tiene este señor? Me diría probablemente 30, 40 años. Yo no sé qué edad tenía Dan. ¿De qué edad fue que Dios lo creó? Pero Dan tenía un día de creado. Sin embargo, Dios lo creó maduro. Y no fue un niño que Dios creó y esperó que creciera. Pues de la misma manera, Dios creó una Tierra y un universo maduro, pero en seis días, no en miles de millones de años. Y todas esas teorías que le aplican el carbono, carbono 14, que le aplican, que dice los millones o miles de años que tiene una piedra, que encontraron un hueso, algo específico. Primero, el carbono 14 no es una forma de medir el tiempo tan precisa. Eso es lo primero. Pero en segundo lugar, vuelvo y repito, es que están examinando una Tierra que fue creada en madurez. Y por lo tanto, sí puede aparentar miles y millones de años. Pero yo necesito saber, de parte del Creador, cómo fue que él lo hizo. Y él nos dice en su palabra que él lo hizo en seis días. Es increíble, Sujel, todas esas teorías, ¿verdad? Que hablan en contra de la creación y que quieren probar de una manera, diríamos, un poco difícil de creer lo que quieren probar con todos esos planteamientos que ellos hacen con un viso científico, si podemos decirlo así. Sujel. Sí, alguien decía, Eduardo, el problema es que yo no tengo suficiente fe como para ser ateo. O sea, se necesita demasiada fe para tú creer que este universo es un accidente, que se creó solo, sin ningún propósito, pero al mismo tiempo, fíjate, ¿dónde está la desonecidad intelectual del ateísmo? El ateo trata de encontrarle un propósito a un mundo accidental, porque en el fondo de su corazón él asume que no, que este mundo se creó de una manera inteligente y de hecho tratan de vivir inteligentemente, lo cual sería absurdo en un mundo que es accidental. Es así, Sujel. Tú nos has explicado las implicaciones de negar la creación, nos has mostrado, nos has dicho, nos has explicado por las escrituras cómo Dios creó al mundo, lo creó de la nada, creó los seres espirituales, creó el hombre y hay algo que te faltó, vio Dios que todo era bueno. También el tiempo, cuando lo creó, como nos dicen las escrituras, en seis días de 24 horas, no en miles de años. Yo quiero que en el próximo segmento, Sujel, tú nos expliques por qué, con qué finalidad creó Dios el universo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sujel, yo quiero que tú nos expliques ahora por qué creó Dios todo lo que existe. ¿Tú sabes, Eduardo? Qué segunda pregunta súper interesante. Te voy a decir, antes de respondértela, porque la pregunta es interesante. La ciencia no puede explicarlo todo. Nosotros no somos anticientíficos. Dios le dio al hombre la capacidad de pensar, le dio la capacidad de descubrir las cosas que él creó, y es parte de nuestra adoración a Dios. El quehacer científico es parte de nuestra adoración a Dios, porque estamos descubriendo lo maravilloso que es el Dios que creó este universo tan maravilloso, valga la redundancia. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿por qué la pregunta es importante? Vamos a suponer, y estoy usando aquí una ilustración que no es propia, la leí en un libro hace tiempo atrás, en un libro de John Lennox que se llama Ha enterrado la ciencia a Dios, y él decía, la ciencia es buena, es importante, pero no tiene todas las respuestas. Y él usa un ejemplo muy sencillo. Dice, imagínate que la tía Matilde hace un bizcocho, no sé cómo le llaman eso en otros países de América Latina, pero, ¿cómo le diríamos, Eduardo? Una torta. Pudín. Una tarta. Una torta, un pudín. Ok. La tía Matilde, vamos a llamarle bizcocho, hace un bizcocho, y yo llamo a un nutricionista para que pueda explicarme las propiedades nutritivas por los ingredientes que ella usó. Yo, viene otro, un químico y trata de ver cómo fue que interactuaron esos ingredientes para que saliera el bizcocho. Y así, voy llamando a científicos que analicen el bizcocho. Hay una pregunta que ninguno de esos científicos va a poder responderme y es, ¿para qué hizo la tía Matilde el bizcocho? ¿Fue para regalárselo a su sobrindito que cumplía años? ¿Fue para una vecina que está de aniversario de bodas? ¿O fue para comérselo ella? ¿Para qué se hizo el bizcocho? ¿Saben quién es la única persona que puede responder eso? La tía Matilde. Bueno, vamos a la creación. Los científicos pueden descubrir muchos de los secretos de la creación, pero el ¿para qué? Tiene que responderlo el que lo hizo. Por lo tanto, sólo Dios y únicamente Dios tiene la respuesta a esa pregunta. y la respuesta que Dios nos da puede ser muy chocante para algunos. Dios lo hizo para su gloria. O sea, Dios lo hizo para manifestar a través de la creación su poder, su sabiduría, su capacidad creativa. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras y no es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo? A través de la creación. Eduardo, ni tú ni yo conocimos a Rembrandt, no conocimos a Johann Sebastian Bach, el músico, pero tú puedes hoy ver un cuadro de Rembrandt o escuchar una pieza de Johann Sebastian Bach y decir definitivamente eran genios creativos. Aunque no los conocimos, vemos su obra. Bueno, Dios se revera a través de su creación. ¿Para qué? Para mostrar su genio creativo, su poder, incluso su bondad. Porque la creación está llena de muestras de que el que lo hizo no lo hizo para hacer que nuestra vida sea miserable. Dios llenó la creación de cosas buenas para el hombre. Entonces, hay muchos atributos de Dios, características de Dios que nosotros vemos a través de su creación. Por lo tanto, Él lo hizo para su gloria. Él creó el universo para su gloria. Él no tenía necesidad de crearlo. A Él no le hacía falta más gloria de la que tenía en la relación en sí mismo y en la relación intertrinitaria. Tú has dicho que la creación muestra la gran sabiduría y el poder de Dios. ¿Cómo vemos ese poder? Tú dijiste los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿De qué otra forma vemos ese poder en la creación? Nosotros conocemos hoy día por telescopios como el Hoover o esos grandes telescopios y satélites que se han hecho perdón sabemos que nuestra galaxia es una de miles de millones de galaxias que existen en el universo. Por eso decía Einstein que el universo es finito pero ilimitado en el sentido de que nosotros no sabemos dónde vamos a poner el límite al universo pero es finito porque en algún punto tiene que terminar el único que es infinito es Dios. Entonces ¿cómo yo veo el poder de Dios? Mira solamente con el hecho de que Dios haya dicho con su palabra sean las galaxias sean las estrellas y se crearon miles de millones de estrellas algunas de las cuales son incluso más grandes que nuestro sol y eso lo hizo Dios con su palabra en seis días y ¿saben lo que dice Job? En el capítulo 23 o 24 no me acuerdo Job dice y lo que estamos viendo es sólo el susurro de su voz pero el trueno de su poder ¿quién lo puede comprender? O sea él está diciendo Dios susurró y salió de este universo ¿tú te imaginas que hubiera tronado? Entonces es evidente que el poder y la deidad de Dios como dice Pablo en Romanos 1 se hace evidente a través de lo creado negarlo es una necedad yo no quiero yo no quiero lo que revela el hecho de que Dios haya creado porque si Dios es el creador eso quiere decir que él es mi dueño eso quiere decir que yo me debo a él eso quiere decir que yo debo vivir para él y no para mí y como yo no quiero eso yo prefiero negarlo evidente para no tener que reconocer al Dios creador pero Eduardo de verdad es que las evidencias están ahí frente a nuestros ojos es así ¿y cómo vemos Sujel el amor de Dios en la creación? hay un principio que usan los científicos y esto es solo un ejemplo de miles que te puedo dar que es lo que ellos le llaman el principio teantrópico ¿qué significa eso? que parece dicen los científicos aún los ateos parecería como si este universo hubiera sido creado y este planeta de manera particular para hacer posible la vida en este universo y en este planeta por ejemplo alguna vez tú has pensado Eduardo en el hecho de que el hielo es el único elemento sólido de la creación que flota y tiene menos peso cuando está sólido eso es raro imagínate qué pasaría si el hielo tuviera tanto peso que se hundiera en el agua cada vez que llegara el invierno toda la vida marítima moriría porque el hielo bajaría y aplastaría todo lo que está abajo sin embargo parecería como si el hielo hubiera sido creado para hacer posible que la vida en este planeta no se exterminara cada invierno porque el hielo fue pensado por un ser inteligente para que el mundo pudiera funcionar o déjame darte otro ejemplo que lo da un ateo Isaac Asimov en su libro bueno no voy a decir el título del libro porque voy a matar voy a hacer un spoiler como dicen los americanos voy a voy a dañar la ilustración empezando Isaac Asimov en uno de los libros que escribió y es un gran científico y es ateo reitero él dice cuando nosotros respiramos nosotros estamos absorbiendo oxígeno y botando dióxido de carbono cada vez que yo respiro boto oxígeno y absorbo perdón absorbo oxígeno y boto dióxido de carbono en el mundo Eduardo hay unas 7 billones de personas respirando todo el tiempo en una atmósfera concreta sin embargo el nivel de oxígeno no disminuye ni el nivel de dióxido de carbono aumenta si el nivel de oxígeno disminuyera nos asfixiaríamos si el nivel de dióxido de carbono aumentara nos envenenaríamos como es posible que haya 7 billones de personas respirando y que el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono se mantuviera se mantenga estable el título del libro de Isaac Asimov da la respuesta fotosíntesis el mundo fue diseñado de tal manera que haga posible la vida del hombre en este planeta tenemos suficiente alimento a pesar de lo que dice verdad las teorías de hoy que hay demasiada gente poblando este planeta y que no hay suficiente alimento no este mundo produce suficiente alimento y suficiente oxígeno para que el hombre pudiera vivir en este planeta imagínate que el cielo fuera color esto solamente lo va a entender un dominicano amarillo pollito un amarillo intenso viviríamos con dolor de cabeza un amarillo florescente exacto viviríamos con nuestros ojos viviríamos con dolor de cabeza todo el tiempo pero en la creación abunda el verde y el azul y resulta que el verde y el azul son los dos colores que más descansan a la vista o nosotros estamos lo suficientemente lejos del sol como para no quemarnos pero lo suficientemente cerca como para que el sol pueda ayudar a que la vida en el planeta funcione y la inclinación de la tierra con respecto al sol permite que haya cuatro estaciones de manera que el mundo no se congele si el sol estuviera aquí y el mundo girara así toda esta parte estaría congelada y solamente en esta parte habría calor pero Dios diseñó el mundo colocando el sol en su lugar perfecto y colocando la tierra en la inclinación perfecta ¿sabes por qué? porque Dios es bueno y Él quiere que la vida del mundo funcione correctamente para el hombre es así Sujel las escrituras nos dan muchas evidencias los cielos cuentan la gloria de Dios como tú como tú has dicho y qué ha sucedido que las personas no reconocen a ese Dios creado Pablo dice en Romanos 1 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y ahora Pablo explica a qué verdad él se refiere dice porque lo que de Dios se conoce al hombre le es manifiesto pues Dios se lo manifestó claramente a través de las cosas creadas su eterno poder y su deidad el hecho de que él está ahí sin embargo dice el hombre profesando ser sabio se hizo necio porque en vez de querer reconocer Dios me creó y me creó para él yo prefiero vivir para mí y obviar la existencia de Dios entonces el hombre se ha revelado contra su creador porque Dios creó al hombre como un ser libre o sea Dios no creó robots preprogramados para amarlo porque si no no fuera amor Dios creó al hombre libre y el hombre en su libertad escogió la autonomía en vez de querer someterse a Dios el ADN del pecado Eduardo está compuesto de tres ingredientes autonomía egoísmo y orgullo entonces el hombre en su deseo de ser autónomo en su egoísmo y en su orgullo prefiere inventarse la teoría de que el mundo evolucionó solo de que la materia siempre ha existido en vez de querer reconocer que el diseño de esta creación revela a un diseñador revela a un creador inteligente Sugel nos quedan dos minutos de programa y a mí me gustaría que tú nos dijeras cuál debe ser nuestra respuesta ante ese Dios creador yo decía hace un momento porque la Biblia lo dice que Dios creó todo para su gloria y alguien pudiera pensar ah pero entonces Dios es un Dios vanidoso que está en el cielo creando criaturas para que lo adoren no Dios sabe que él es excelso que él es maravilloso que él es extraordinario y por lo tanto él tenía una relación intratrinitaria el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la que no necesitaban nada más pero ellos quisieron compartir con el hombre y con los ángeles que él creó la alegría el gozo el deleite de conocerle a él y de vivir para él el hombre al rebelarse se apartó de Dios y ya no cumple ese propósito pero Dios es tan bueno que diseñó un plan de salvación a través de la muerte de la segunda persona de la Trinidad para reconciliarnos con él y para volver a ponernos en el carril de tal manera que nosotros podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados y cuál es ese propósito glorificar a Dios y gozarnos en él por siempre tú no vas a poder hacer esto mi amigo que estás viendo este programa si tú no eres creyente a menos que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe te reconcilies con ese creador tomes su palabra en tus manos y trates de entender para qué Dios te hizo y qué es lo que Dios espera de ti Sujel gracias porque has respondido todas esas inquietudes que nosotros teníamos ¿verdad? que muchas personas tienen con las escrituras y se ha sido claro al mostrarnos cómo esa doctrina de la creación en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que existe es lo que nos enseña por qué estamos aquí y cuál es el propósito para nuestras vidas a mí me gustaría que más adelante hiciésemos un programa de cuál es el mayor problema del hombre y podamos explicar esto con más detalle ¿qué te parece? me encantaría hacerlo pues gracias nuevamente a ti mi hermano y gracias a todos ustedes que nos siguen en su programa Entendiendo los Tiempos nos siguen gracias a todos Gracias por ver el video.